Hola amigos, bienvenidos al canal de Vere, aquí estamos en la Ribera High School Aquí como pueden ver está pasando un torneo, nada más que ahorita estamos en un tiempo de break Aquí estamos hoy para exponer infieles Ok, y una notita, solo les quiero decir que estamos haciendo esto solamente para desaburrirnos Para tener un buen tiempo, no se lo tomen muy serio porque yo sé que muchas personas son así como que Ay, nada que has por hacer esto, no, nada más es para desaburrirnos un rato Así que gracias, si quieren ver más de este video y si encontramos infieles, sigan viendo ¿Fue la pareja? ¿Tu pareja? ¿Me puede suponer respeto? No entiendo lo que estás diciendo No No entiendo nada No entiendo nada No, no entiendo nada No, no entiendo nada No, no entiendo nada No, no entiendo nada No entiendo nada Aquí estamos amigos, vamos a revisar los mensajes de texto No, no entiendo nada No, no entiendo nada ¿Quién es Pelacio? Un amigo de las que te llamas Amiga, ¿quién es el...? Mi hermano de las que te llamas Este es mi hermano de las que te llamas Un amigo de las que te llamas Ok, y... ¿por qué le dice aquí en Mathew Guevara? Gracias ¿Por qué le gusta eso? Porque... Porque... No entiendo nada Amiga, ¿qué crees? Le mando un mensaje a Mr. Moreno Chequenle, chequenle Oh, so sugar daddy Sufrezco 200 pesos Por llegar tus mensajes de Messenger Quien es Din Din Paco Chávez Dice Dice, como te fue hoy Hoy estuve de un humor horrible Me choca todo el mundo ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Cuéntame Estoy bien No pasa nada ¿Pero cómo estuvo tu día? Mi día no importa Me importa porque estuviste así ¿Qué pasa? Amiga, ¿quién es este? A ver, mira Ya no voy a ver este ¿Quién es Alex Galvan? ¿Y por qué te dice It's quiet and I like to look at the stars Amiga, ya no quiero ver esto Ya no quiero ver esto Toma amiga Es infiel Amigos Amigos Amigos, ¿tú eres una pareja? ¿Por qué no? ¿Tienes que le demuestran más que no eres infiel? Amigos Es infiel amiga Amiga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el novio? It's el Arevalo It's el Arevalo Tu novio es infiel Amigos, me quiero preguntar algo No, no, ¿a dónde van? Espérense Sí, somos pareja ¿Sí somos pareja? Sí ¿Me dejas revisar su celular? Yeah ¿Sí? Te doy dinero amigo Todavía nos mandamos cartas Kevin tiene teléfono Ok Ándale amigo Es fácil Está desconectado ¿Tú qué quieres? Mira ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juan Pablo Juan Pablo Le checo al primero y luego a ti Andale a ver Todos se me van, ¿por qué? Uye Amigos, ¿quieren jugar? ¿Quieren jugar a un juego? ¿Sí o no? Pagan a ti si quieres Sí pago Depende ¿Tú no quieres jugar? ¿Tú tienes novia? Ah, sí, sí ¿Tú tienes novia? No mames No mames ¿Sí o no? ¿Quieres jugar o no? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Sí o no? ¿Tú tienes novio? ¿Sí tienes novio? ¿Quieres demostrarle que eres fiel? Lupita ¿Me están llamando a alguien? No 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 ordenaste amiga No ordenaste nada Te doy algo lo que quieras gratis Si me deja revisar tu celular Quiero demostrarle que eres fiel ¿Cómo se llama tu novio? Ah, Kike Kike, aquí veremos si es fiel o no Voy a revisar tu Snapchat ¿Quién es Marc? Ah, Kike Ah, Kike Ah, Kike No sé quién es A ver, aquí dice que sí sabes amiga, le mandan muchos snaps apps It's a streak apps O sea amiga, ¿tienes muchos streaks? ¿Quién es Raimundo González? App Pues mandalo en ese porque se te va a cotar el streak a ver si I'm cutting them all off Ok ¿Quién es Deandre? Ah, no Ah, no Yo así sé ¿Te dejó en visto hace dos días? ¿Qué le mandaste? Te lo enseña Ah, le dijiste que qué pasó y no te contestó Ok amiga, pues parece que no hay nadie pero no ve a tu novio aquí hace que ver Porque no tiene Snapchat Ah, ok ¿Quién es My Whole Heart? My boyfriend How Y el Ru... Ah, no, creo que es su tío Es mi papá Ok Ricardo Ramos ¿Quién es? No sé No, pues no le he contestado Ah, sí sabes Es fiel Ok, amiga, ¿quién es? Cuatro A ver Ay amiga, si eres fiel Ok Ok, bueno, voy a checar mensajes de TikTok Ah, estudiantina ¿Quién es A1? My cousin Es una chica ¿Quién es? Ah, no Es su tío, perdón ¿Quién es Ricky? Ah, co-worker ¿Dónde trabajas, amiga? A Coqueta Vayan a Coqueta ¿Qué venden ahí? Ay, amiga, voy a ir ¿Qué se nos va a casar? Es que me voy a casar Ok, pues parece que no hay nada aquí, amigos Es fiel ¿Cómo se llama tu nombre? Ah, que yo ¿Quién es Fiel? No existen muchas Pero aquí está la demostración ¿Qué quieres, amiga? ¿Qué te doy? No ¿No quieres nada? Ay, no ¿Qué se siente ser fiel? Papá Voy a yo ir a Vadafum para que me contrate Ya he perdido, ¿verdad? Que me paguen por hacer esto Ok, amigos, pues ahorita seguimos Porque ahorita vienen unos Que no nos caen Pero... Ahora hasta le seguimos Hola, amiga, ¿tienes novio? Sí, ¿tienes novio o no? Ok, ¿quieres tener la oportunidad de demostrarle que eres fiel? No ¿Por qué no, amiga? ¿Eres infiel? Yo solo quiero hacer mi trabajo Amiga, ¿sí o no? Amiga, ¿o eres infiel? ¿Cómo se llama tu novio? Amiga, ¿cómo se llama tu novio? Zane ¿Zane? Usted es infiel Amiga, ándale Así, rapidito Nada más te checo Te checo Snapchat y mensajes de textos No Ándale, amiga Ándale, amiga Eres infiel Eres infiel Eres infiel Ok, mira, aquí está una clara demostración de alguien que no quiere a su pareja Que... Que es infiel Y que, la verdad, pues... ¿Dónde quieres que esto vaya si no tiene confianza? Si no tuviera nada, me dejara ver Pero no Amiga Amiga, te compro algo Amiga, te doy Airpods Ay, sí Pinche presupuesto, güey Amiga Amiga Amiga, ¿quieren venir? No, no quieren venir Todos le tienen miedo a ser fieles Abadabu Abadabu, dale ribera Amiga Ándale, amiga No Es rápido, rápido Tengo cosas que no pueden ver Amiga, tiene notes Tiene notes No Mensajes de Messenger y de texto Ah, no Mensajes de Whatsapp No Amiga, pues nada Amiga, o Galeria Es que... Es que... Solo Galeria, amiga Ándale, amiga Valeria, sí Valeria, ya Ya le chequé Ya le chequé Ella es fiel Algo así, excepto con el Paco No Dale, amiga No tarda nada O Ay, miren ¿Saben qué? Pues aquí no hay nada La verdad No voy a gastar mi tiempo Con personas que son infieles Ajá Así que... Los veo en otro momento Cuando encuentre otra pareja Ojalá y nadie nos siga viendo raro Amigo, tengo una pregunta Amigo, ven Ya, mi hijita grabando Amigo, ven ¿Tienes pareja? Sí, aquí tengo ¿No tienes pareja? No Olvídalo, amigo Así no Vamos a preguntarle al que viene ya Vamos ¿Tiene pareja? Amigo, ¿tiene pareja? ¿Tiene pareja? ¿Paleta? Pareja Me agarró con una viejita Sí, ¿Quieres demostrarle tu pinta o no? Sí ¿Quieres demostrarle? Sí Claro que sí ¡Ay! ¿Cuál es el padre? Tiene padre ¿No lo sabe tu esposa? Sí ¿Cuántos años han estado casados? ¿Cuántos años han estado casados? ¿Cuántos años han estado casados? 22 años ¡22 años! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? Ya no trae batería Ya no trae batería ¡Ya no trae batería! ¡Qué conveniente! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Infiel! Infiel Vamos a seguir buscando parejitas por acá A ver, pues aquí estamos en Rivera Ajá, eso vamos a exponer infieles Perdón que me mire así Lo que pasa es que Pues no puedo hacer nada porque Fui al hospital en la mañana Si a nadie le importa Pero nada más quería hacer tiempo Oye, Nia Amiga, te quiero preguntar algo ¿Dónde? Amiga, ¿tienes un novio? ¿Yo? Sí Amiga, ¿no quieres ganarte algo del que se hace en San? ¿Se vas a revisar tu nombre? ¡Ay, dale! ¡Revisame! Pero pon tu password Ah, sí Amiga, ¿puedo checar tus mensajes de texto? ¿Sí? ¿Cómo se llama tu novio? Diego Ah, aquí está No, lo tienes nada más con Diego Oh, never mind Oh, 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 oh No empieces a echar mentiras Perdón Ok Ok ¿Quién es Rafa? Ah, he gave me a ride for my friend ¿Va a ver a mi novio? Ah, ok, ok Ah, ok Tengo a Rafa Pero puedes ver los mensajes si quieres Nami Ok ¿Quién es Manny? Ah... Ah, Manny Es un amigo de Joey Vere ¿Es cierto, sí? No, no, es mentira A ver, dice ¿Por qué le preguntaste a Manny? ¿Estás trabajando? ¿Por qué necesita un ride? ¿Estás trabajando? ¿Por qué necesitas un ride para ir a mi novio? Manny ¿EN ¿Por qué necesita un ride para mí? Bien, no se puede llevar a mí Bien, porque es que es야 vez Ok, acá es Ya ves ¿Quién es Tío Beto? Mi tío ¿Quién es Avel? Avel Avel ¿ have known him since we were like YANA ¿Por qué no te contestó desde el viernes? ¿le poste Hey what's up? went Ah, eso fue december porque hubiera alguno ¿Avale? En que restaurante Y mi novio estaba ahí conmigo Invite a Ivo y su novio Que es un hundin Un hundin, no es Hangout Un hundin Quiero checar tu message Lo que quieras ¿Dónde está tu message? No puedes salir ¿Quién es Ruben González y por qué te envía una foto? Me envió mi AP English Work Ah, sí a mi Yo me decía el Aguilar ¿Quién es Diego Bustamante? Y pronuncié, es el novio Y yo soy Mia Colucci Ok, no Ya sonó la campana, dale ¿Quién es Armando González ¿Y por qué lo aceptaste? En Facebook ¿De amigo? ¿De solicitud? ¿Tu solicitud? ¿Por qué lo aceptaste? Pues porque a lo mejor lo conozco Necesito la foto Ah, no sé Parece que es fiel Ok, Snapchat Miren Snapchat Mi Dieguito ahí está En Snap ¿Quién es Leonardo Gómez Y por qué te mando un video? Ah, él se fue a Michigan He used to be at our school El señor de Pizarre Se están burlando de mí, amigo Amiga, ¿quién es Anthony? ¿Por qué no le contestaste? Anthony, ¿qué? Anthony tiene una béisbol El novio de Alisa El novio de Alisa ¿Y por qué le mandas un mensaje al novio de Alisa? No, el novio no mensaje a mí ¿Lo abrimos o qué? Sí, sí quiero A ver, dice What's that? Amigos, ¿quieren ver? What's what? What's what? Alisa, ¿qué onda? Alisa, ¿qué onda? No, Mesaú se fue Ya no trabaja aquí Ah, bueno Ya no le vamos a contestar No le contestes ¿Por qué no? A ver ¿Quién es? Ay, alguien te habla ¿Contestamos? Contestamos Contestamos A ver Contesta Bueno Oh, hola ¿Quién es? Es Diego Oye, Diego Espérate, espérate, ven, amiga Espérate, espérate Amiga, ven Espérate, amigo Te quiero preguntar algo Te quieren preguntar algo Amigo, aquí estamos exponiendo infieles de Rivera Están checando según el teléfono Y te quiero decir que tu novia es fiel No le importa Sí Sí, ok, bye Ok, gracias Alia ¿Qué? Le toca a Omar Omar Estamos exponiendo infieles ¿Te toca? ¿Quieres demostrar tu fidelidad? No Es infiel Es infiel Este es el de La mía se fue Mira Tiene problemas con su novia Sí No le importa No le importa Ah, pues mira Desde atrás ¿Tiene novia? Ah, olvídalo No le importa Es infiel No le importa No le importa No le importa Ahorita veamos y checamos más Aquí está teniendo mía un problema con su novio Porque es fiel No entendemos Su novio nada más le dijo que como no le importa Si es fiel o no, ya sabía ¿Si ves esto, Diego? Hola ¿Y tu novia mía? Fiel Bien, amiga, ¿por qué no tienes a tu Dieguito registrado? Es un amigo, le pudo el teléfono Porque no hay wifi en BISD Todo el día Amiga, por esa excusa, olvídalo, Diego Síguile Ok, amiga, ¿quién es Gio? Oh, bueno, es Giovanna Ah, Giovanna, ok, ¿quién es Giovanna? Yo antes de con visto, ¿por qué? Porque me preguntó que era la score Cuando había juego el sábado Ok, ¿quién es? Alan Cantú, ¿y por qué te mandamos una pasada de dos semanas? Alan Cantú ¿Y no la abriste? Es mi amigo, es mi amigo de Fran ¿La abrimos o qué? Sí, es un streak Pero yo no lo abrimos Porque no tiene señal ¡Qué guayte! Bueno, amigos Se me hace que ella es Fiel Hay pocos de ellas Así que Aprecia y les diguito La segunda La segunda En serio, nomás la segunda Sí, amiga, de aquí puro infiel en la ribera Ay, qué triste Ay, no, ni la Leonela Ni Leonela, mi amiga Leonela Qué triste Oh, oh, she's running away Puro infiel, corre A ver, a quién más le preguntamos Hay que preguntar Si es Carmen ¿Quieres jugar algo? ¿Tienes pareja? Sí No, pues no ¿No tienes pareja? ¿O no quieres jugar? No, si tengo pareja Sí ¿Y le quieres demostrar que eres fiel sí o no? ¿Quieres demostrarle que eres fiel sí o no? No, pues sí No, pues sí Ah, ok Amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Miguel Miguel ¿De qué escuela eres? ¿Dónde? De López Es de López A ver, vamos a ponernos por acá ¿Qué es la ribera? Angie Angie ¿Qué es la ribera? No, mames, estamos en el chat ¿Quiénes? Oye, amigos, si Vías te manda muchos mensajes ¿Sí? Si Vías te manda muchos mensajes Sí, eso Aquí dice ¿Te llamas Anthony y no, verdad? ¿Te llamas Anthony? No Ah, pues aquí dice que su orden está lista Ok ¿Por qué tienes muchos números sin registrar? No sé No sé Estoy en las banderas ¿A qué fuiste a ver? ¿A qué fuiste a ver las banderas? Mi hermano no sé No sé No, se me hace que no Amigo, tienen muchos mensajes sin registrar ¿Cómo se llamas? ¿Cómo se llamas tu novia? Angie ¿Qué está pasando? Ok, voy a chequear sus mensajes de Messenger ¿Quién es Daddy Chris? Daddy Chris Amigos, aquí dice Smash and Dash Gam ¿Qué onda con eso? ¿Ustedes quieren jugar, amigos, sí o no? Amigo, pero tú no tienes pareja Así no ¿Quién es? Ay, conoce al Ferny Castañeda ¿Por qué no checamos el teléfono? No, hombre, amigo, yo no No tiene pareja Yo no tengo pareja ¿Quién es Best Soccer Player? Es una chava Ay, a ver qué dice ¿Qué pasa? Aquí dice ¿Cuánto te va, güey? ¿Cuánto te va de aquí? ¿Le voy a dar algo de sensación tan? A ver, ya que es loco A ver, ahorita voy Aquí dice Don't listen to Joe Well, Joe exposed her Moving on ¿Quién es Nubia? Sí Bueno, no hay nada Ay, amigo, alguien te estaba marcando Milton Solís, ¿lo contestamos? Sí Ay, no Hola, amigo No, no, no No, no, no Hola, amigo Están a caer palos Olvídalo, bye Ok, mensajes de Snapchat Oye, amigo Andy Andy, te dejó un visto ¿Por qué? ¿Quién es Anoina? ¿Es una chava? ¿Cuáles primas? ¿Estás sacando? ¿Quién es Paloma? Una prima y una tía Paloma Una prima y una tía Son dos en una ¿Quién es Vicky? Sí, lo visitas ¿Y Priscila? Priscila con miles de corazones ¿Quién es? ¿Qué onda? Sí, puras quemas Laura, te dejo un visto Y le pones un corazón ¿Quién es? Es de familia numerosa Es de familia numerosa Ok, ¿Quién es? Quiero jugar pero dice que no Oye, amigo ¿Quién es Martín? Carrillo ¿Quién? Un amigo Olvídalo Ok, Jocelyn con corazón Oye, ¿Qué onda? Tiene puro prima Pura prima y hermana Pura familia ¿Quién es Chantal? Es una amiga Es otra prima Otra prima De la novia Prima de la novia Prima de la novia Oye, háblale a la novia Para que confirme Oye, amigo Se me hace que eso se mira muy Es de familia numerosa O sea, no lo puedo No, no puedo salir ¿Quién es Alisa? ¿Quién es? Ok, bueno Vamos a revisar ¿Quién es Whatsapp? Sí Yo casi no lo sé Yo no sé ¿Quién es Jocelyn? ¿Y por qué te dice que te levantes? Es mi hermana ¿Oye, pero no se recuerda el nombre? Entonces dice Jocelyn con ese Y la otra Jocelyn con C Uy, ya te caché Ya te caché Dice aquí pobre pero numerosa ¿Es tu familia? Sí, sí Ah, pues sí Ah, pues ya, ya confirmaron Bueno, amigos Resulta que es fiel Así que hay que regalarle lo que le prometimos Espérame, amigo Mira, yo no puedo Amigo, tú no No, yo sé que tú eres sin pies Se te nota Se te nota Se te nota ¿Quieres jugar? No, no Mira, si tocas mi teléfono Te va a dar un virus Amigo, nadie te pela, amigos Yo creo que están vermes El novio habla mucho de eso Amigo, ¿cómo te llamas? Está bueno Se la voy a mandar, eh Se me olvidó Se me gustó, amigo ¿Están quedando con alguien o no? Tiene un iPod, no tiene teléfono No, no tiene teléfono Amigo ¿Tú quieres teléfono? Oye, amigo, ¿por qué me está gritando? ¿Quieres teléfono? Se puso intenso ¿A quién le con eso? Amigo, ¿tú tienes novia? Si no tiene novia, lo van a ver Oye, el novia Mira, mira, mira Claro, él ya lo hice Él lo hice la semana pasada A García, a veces sí, es a García Sí o no No tenemos novia No, no, estamos feos They ask you how you are Y you just have to say that you're fine When you're not really fine And you just can't get into it Because they would never understand Bueno Ustedes se perdieron Tienen la oportunidad de ganarte algo Carmen Oye, amigos, ¿quieren jugar a un juego? ¿Quieres jugar a un juego? No, hombre ¿Sí quieres jugar a un juego? Dale, corre Son infieles Son infieles Si se ordean Son infieles Whatever ¿Seguro? 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 Ah, pues En esta escuela solo hay infieles Ya vimos que la de López El muchacho Super fiel Quería a su novia Tenía muchas primas Y eso, pero pues ¿A las primas o las primas? Ah, se me dice que sí Yo no sé Yo no sé Chequenselo, Leonela No, hombre Leonela es la tira Mira, nosotros nos tapamos Nos tapamos entre nosotras No quieren jugar Mira, aquí ya regresaron Son infieles Eres infiel Eres infiel con los pink socks Si tienes pink socks Eres infiel Amigos, ya no voy Me da vergüenza Bueno amigos Esto fue todo para este video No se les olvide de like Y suscribirse Para ver más de este contenido Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!